Amar Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego y yo Por amarte daría mi vida solo por besarte Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego y yo Por amarte daría mi vida solo por besarte Amar es escribir su nombre por todo el cielo Amar es cuando solo sueñas conllevártela lejos Amar es cuando tú la ves y se quedan tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ya no es todo Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego y yo Por amarte daría mi vida solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego y yo Por amarte daría mi vida solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego y yo Solo por abrazarte Solo por abrazarte ¡Qué gran reto esta noche! Saliéndose de su zona de confort Ellos fueron Fernanda y Eduardo Fuerte el aplauso por favor Eso Vamos a la opinión de los críticos Vamos a empezar con mi querida Lola Cortés no me hagas esa cara por favor ¡Para nada! ¿Quién le gustó más? Díganos de una vez ¿Quién me gustó más? Sí ¿Quién de ustedes cree que me gustó más? Contesten, contesten por favor ¿Y por qué? No, el por qué lo digo yo Por favor, ¿usted qué opina? Pues yo digo que yo Eso Muy bien Igual yo que yo también le gusté Mira, qué seguro De verdad, qué seguridad Me encanta Fer, muy bien contestado ¿Por qué? Porque te vi al fin Haciendo algo diferente No sabes caminar en tacones Caminas horrible Parece perico en pasto Pero eso no es tu culpa Vas a empezar No tenías que dar los pasos tan largos Porque entonces eso hace que dobles las rodillas Y se ve horrible Te querías ver sexy No es necesario que te quieras ver sexy Eres una chica hermosa Hagas lo que hagas Te vas a ver muy bien Tranquila Entre menos hagas Más sexy te vas a ver Tal vez no fue tu mejor performance Cantado O sea, tal vez no lo cantaste Espectacularmente Como nos tienes acostumbrados con la música mexicana Pero al fin vi algo más allá de ti Y creo que puedes bailar Creo Todavía no lo sé Viejo Para mí fue pan con lo mismo Ya, yo sé que tienes esa voz Pero ya lo sé desde el primer día Estoy harta Entonces espero Yo sé que el director va a gritar Y manotear Y lo que quieras Pero si algún día te pudiera ver Te pudiera ver con algo diferente Entonces podría tener un punto de partida Pero este show Ya me lo diste los demás fines de semana Así lo sé Muchísimas gracias Muchas gracias Vamos con la querida Ana Bárbara Bueno, yo En Fernanda Vi una nueva opción Para ti Me encantó Que puedes explorar En la onda más sensualona Y te la creo Sé que De repente Cuando hace uno Una canción Quizá de la tesitura De las que canta Enrique Iglesias Se podría pensar Que no se necesita Potencia Y te diste cuenta que sí Porque hubo unas notas ahí Que todavía se necesitaba más Más Empuje Pero yo sé que tú lo puedes hacer Y me gustó Me gustó verte A mí sí me gustó verte diferente Así sensualona Estuvo padre Para explorar en otra cosa ¿No? Y a Eduardo ¿Qué crees que me encantó La versión de Enrique Iglesias En la onda grupera? Norteño Y creo que Eduardo Ahora encontré más estilo en tu voz Yo Aunque dice Lolita Que panco Yo encontré un estilito Ya Más tú Estás harta A mí me encantó Fer Ok A mí este niño ya no A mí me gustó Eduardo En esta versión Muy bien Muy bien Vamos con Horacio Villalobos A ver Esta canción Era el tema De una telenovela De entrada Cursi 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 Como la telenovela Como la canción Como la canción Entonces Le cambian de género Los felicito Muy bien La hubieran dejado En la balada Como era Porque hubiera hecho Que se lucieran ambos Porque él Yo ya estoy harto Igual que Lolita Cortés De haber escuchado siempre A nuestro compañero Eduardo Cantando Música regional Todo se lo vuelven regional Hasta alguna área Del buque fantasma De Wagner Se la van a volver regional Pero a ver Yo también soy pueblo Pero el asunto Es que tiene que No, si soy pueblo Y además otra cosa Tienes que ser versátil Y no lo sexualmente Hablo cantando De todas Si eres sexualmente También te felicito Pero bueno El asunto es que Eduardo Mal Y luego Fernanda Yo no sé Por qué decidieron Que tenías que ser Sensual En esta canción Cuando hubiera sido sensual Si lo hubieras interpretado En su origen Como una balada No que la convirtieron ¿En qué la convirtieron? ¿Qué fue esto? Perdón Pregunto ¿Qué fue? Es un género pop Es pop ¿Hip hop? Es pop Es un pop Urbanón Pero era pop La canción era pop Fue como urbanón Bueno, sí, pero Pues un urbanón Muy pinche, perdón Ay, niño, hombre Dije trinche 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 Este No, la verdad es que No, no Ninguno de los dos Gracias Gracias Horacio Villalobos Vamos con el juez de hierro Arturo López Gavito Jóvenes La señora Ana Bárbara Y un servidor Hemos discutido mucho En torno a La elasticidad De una canción Esto significa que Una canción se puede interpretar En diferentes géneros Y sigue siendo una buena canción Como la que interpretó El trío de hace rato Con De Juan Gabriel Señora mía Esta canción También tiene ese poder De elasticidad Así es Se pudo interpretar En regional mexicano Muy bien Por Eduardo Muy bien Porque si recordamos Si bien está Hoy en día Formateado En el regional mexicano Yo no había visto Esa energía Ni había visto También esa voluntad Y esa capacidad Es que la semana pasada Fue como lo del padre Y estaba lloriqueando Bueno si por eso Pero hoy Hay que reconocer Que lo hizo mejor Que las otras veces Que lo hizo bien Pero me Bueno Perdón No lo estamos comentando Estamos comentando No lo que pasa es que Ahora que veo Al señor hablando De la música regional mexicana Me imagino que se compró Un tumbaburros Y se puso a averiguar Cómo se canta Cómo se baila Cómo se Más o menos Sí lo tengo Lo tengo Pero bueno Luego vamos a hablar De Fernanda Que coincido Con la grandiosa Lola Cortés Porque es grandiosa En torno a Esa capacidad Que tienes Pero no sé Por qué sigue habiendo En ti una especie Como de tristeza interior Fer No lo sé No lo sé Hoy te voy a decir Hoy vimos tu sonrisa Vimos como hizo Horacio Tu versatilidad Para pasearte En el escenario Con mucha seguridad ¿Verdad?